¡Ay, cará! Y seguimos aquí en el Club de Ronnie. Con una nueva cápsula llamada Ronnie al rescate. Y en esta ocasión les vamos a platicar de algo que nos sucede muy, pero muy a menudo. El jugar fútbol en la calle. Porque ¿a quién no le gusta jugar fútbol? A mí me encanta. A mí, a mí también. Oye, ¿nos echamos una cascarita? Ahí, mira, está muy tranquila ahorita por allá. ¿Pero en la calle? Sí, ¿no? No, porque hay muchos peligros. ¡Ah, de veras! ¿Qué tal que en eso viene un carro y nos aplasta y nos deja así como una tortilla? Sí, cierto, tienes razón. ¿O qué tal que viene un robachico sin otro? Sí, nos suele salir un robachico o peor. Imagínate que en eso vaya pasando mi abuelita y le dé un pelotazo. ¡Ay, no! O le quiebre el vidrio. No, no, no. Así me va con mi abuelita si le rompo un vidrio. Algo que no es muy importante, pero también nos arruinaría el juego es que pase un auto y... con la pelota. ¡No la poncha! Sí, cierto. No, por eso ya sé. Si no tenemos un patio grande, seguro, donde podamos estar jugando cómodamente, mejor hay que irnos, pues, a un área verde o a un parque. O también hay mucha... Aquí en el estado de Aguascalientes hay muchas canchas de fútbol rápido donde puedes ir y la mayoría son gratuitas. Sí, cierto. Le podemos decir a nuestros papás que nos acompañen a una cancha. Mira, por cierto, ya a la vuelta de la esquina, Yuna, ¿qué te parece si nos vamos a echar ahora sí una cascarita en la cancha? Vamos. Sí, pero recuerden, en la calle no se juega. Y esto es... ¡Rani, el rescate! ¡Vámonos! ¡Vámonos!